Hola, buenos días. Hoy os voy a contar cómo va evolucionando la posición relativa de petróleo porque estoy a punto de cerrarla. El motivo es porque, como veréis a continuación en un gráfico relativo que os voy a mostrar, estamos prácticamente alcanzando ya el objetivo de entorno a 1.10 que tenía en mente. Para ver cómo ha sido la evolución podéis ver aquí cómo West Texas la compra 97.16, que es este nivel, ha evolucionado hasta 98.48, es decir, aproximadamente tenemos una figura y 30 puntos, 30 centavos. Esto ha generado un beneficio de 955 euros. Por otro lado tenemos una venta activa en el Brent, el precio 112.55, como veis aquí, revaluado a 109.46, representa un beneficio de 2.245. Realmente quería haber incrementado la posición tanto de venta en este punto como de compra aquí, pero no me dio la opción el mercado. Ya veis que después de comprar directamente ambas patas funcionaron direccionalmente a favor. La mezcla de ambas estrategias ha generado más de 3.000 y pico euros, lo cual está muy bien. Y si miro cómo es la evolución en un gráfico relativo, lo que veo es que este nivel ha alcanzado 1.11 con el movimiento de hoy. Esto está a cierre de ayer, probablemente lo tenemos muy cerca de 1.10. Como decía, en 1.10 está la zona pivote estructural. Ya veis aquí cómo hay un nivel muy relevante de largo plazo, formado por ese máximo, este máximo, mínimos posteriores, que se confirman de nuevo aquí. Y una zona de rotación, primero de apoyo, rebote, ruptura y en el siguiente ataque un nuevo rechazo. No me quiero meter realmente en 1.10, es una zona un poquito delicada. Me gustaría cerrarlo con anterioridad. Todo el proceso de divergencias a nivel de R6 se ha limpiado por completo. Nos encontramos en lecturas ya en 41, es decir, de 50 para abajo. Por tanto, creo que es un buen momento para asumir el beneficio que se ha generado en esta operación, darla por concluida y ver luego con más calma qué ocurre en torno a la zona pivote importante. Si lo viésemos desde una perspectiva de gráficos individuales, es posible que pudiésemos argumentar que nos queda recorrido tanto aquí como aquí, puesto que el proceso parece que ha comenzado y no se intuyen resistencias cercanas, claras, hasta alcanzar niveles mucho más altos. Tampoco se ven soportes especialmente fuertes aquí, realmente hay un nivel, pero podríamos decir que no hay ningún soporte fuerte hasta esta zona y por tanto que ambos activos son susceptibles de seguir aportando beneficio y que la operación la podemos dejar correr. Pero como os digo siempre, el análisis que se hace en frío es el importante. Cuando hicimos nuestra visión de relativos, la idea era jugar un movimiento hacia 1.10. Estamos muy cerquita de él, ha funcionado muy bien y creo que merece la pena cerrar ambas posiciones. Por tanto, lo que voy a hacer ahora es llevar a cabo el cierre de esta posición y de esta. El próximo gráfico relativo que analizaré probablemente sea compra de IBEX contra algún otro índice de renta variable para que podáis seguir viendo ejemplos de cómo trabajar con posiciones netas en nominal con direccionalidad en un valor a la alza y direccionalidad en otro valor a la baja o de un índice contra otro índice. Espero que tengáis mucha suerte con el trading hoy y hasta el próximo vídeo.